Con lágrimas me dices que no hay nada ya Entre los dos que ya me has dado Lo que tienes que no hay nada más Entre tú y yo No digas nada el culpable soy Y prometo que cambiaré Vida mía Te necesito vivir sin ti No podría yo Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más Sin ti nada es igual ¿Cómo decir cuánto lo siento? Y hacerte sufrir Me arrepiento Vida mía Te necesito vivir sin ti No podría yo Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más Sin ti nada es igual Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más Sin ti nada es igual Te quiero cada día más Contigo soy feliz Te quiero cada día más